Nos encontramos en un pleno altiplano frente a la localidad de Chuyuta y lo que vemos acá son casas bastante antiguas están hechas en base a piedra con argamasa de barro y techo de paja brava este es el estilo de construcción más antiguo de lo que va quedando en esta zona las personas que habitaron estas casas luego se tienen que haber trasladado un poco más allá donde hicieron casas con adobe y techo de paja brava y después construyeron otras de adobe pero con techo de zinc ha sido una evolución buscando facilitar la forma de construir y también abaratarla esto es patrimonio nuestro, es patrimonio de las personas que viven acá pero también de todos los ariqueños y parinacotenses ha sido para ustedes el profesor Patricio Moya